Tenemos que reducir las listas de espera. Tenemos que reducir las listas de espera. Ya hay una actuación en la atención primaria, pero las listas de espera en el área hospitalaria tienen que superar el impacto que hemos tenido por el COVID. Y quiero que se le dé un empujón a las listas de espera, o mejor dicho, que se le dé un empujón a la reducción de las listas de espera. Y voy a ser ambicioso. Quiero un plan de choque, me consta que estáis trabajando en ello, pero tiene que ser contundente, tiene que ser eficaz, tiene que servir para disminuir al menos la demora media en 21 días en un plazo de seis meses. Nos tenemos que marcar un objetivo ambicioso y a la vez también realista.